¡Hasta la próxima! ¿Ya nos estamos dirigiendo a donde nosotras nos cambiamos? Generalmente intentamos venir una hora y media antes, así nos cambiamos tranquilas, nos maquillamos tranquilas y estamos listas para ya salir de la pensión. Esta es la zona donde están todos los periodistas. Yo tomo fotos a las boquitas. Sí, me siento como la envidia de muchos caballeros. Tengo 22 años, estoy estudiando medicina en la Facultad de Buenos Aires. La verdad que es un poco complicado dividir los tiempos porque es una carrera que demanda mucho tiempo y mucho compromiso. Soy hincha de Boca desde que nací. Mi papá pensaba que era un varón, así que ya me esperaba con una remerita de boca chiquitita. Las boquitas ya son una marca registrada hace un tiempo. Los varones las miran con cariño y las mujeres las miran, no con desprecio, pero con enojo. Entonces le dice al marido, es que mirá, mirá. Igual, está mirando la boquita. Hola, ¿qué tal? Muy lindo, muy emocionante estar acá. Porque transmite tanta pasión, es hermoso. La adrenalina, la cancha no se compara con ningún escenario. ¿Te recordás algo que te hayan dicho algún hincha? A mí me regalaron un par de hojotas. Me sé. A mí me regalaron un perro. Un perro. Podés ser un poquito celoso, mi novio. O sea, ella me conoció bailando, me conoció acá, así que como que venía el combo. O sea, ¿te gusta, no te gusta? Uno es así, ¿no? No, le encanta. También es de Boca, así que está re contento. Justamente me está dando mensaje. No, no, no pasa nada. Aparte es hinchada fanático de Boca, así que no hay problema. No, estoy muy bien sola como estoy. Estoy perfecta. No necesito a nadie. Ahora nos vamos a cambiar, así que los invito a retiparse. Cumbia Bostera. Soy del barrio de la Ribera. No sigo a Boca. Hola, yo estoy conti. No se me ocurre nada. Monté Boca. Bueno, ahora vamos a entrar a Hospitality a comer las bebidas. Nada, vamos a estar ahí un rato. Capaz volvemos a hacer el túnel para los jugadores. Acercar las fotos con la gente y estar un ratito ahí con todos los jugadores. Y después salimos a la cancha. Este es el VIP. Este es el lugar para hacer unos tosios de Boca, donde pueden disfrutar de buena música, pueden ver videos de jugadores, hay de una opción de comida. Cada vez nos falta menos para que ustedes nos vean bailar en la cancha de Boca. Vamos. Vamos a punto de salir a la cancha. Miren todas las que seguí ahí. Vamos. Miren lo que es increíble. Esto fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado. Pasar un día con las boquitas. Nos vemos. Miren. Me voy. Miren. Miren.